En el día de ayer salió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto en el cual se dispuso la absolución de Milagros y su inmediata libertad que si bien no fue inmediata porque fue recién en el día de hoy bueno, la verdad que tenemos la satisfacción de que Milagros nuevamente está con su familia Milagros fue detenida en el 2020 luego del crimen de su padre en manos de quien en ese momento era su novio Milagros desde el primer momento cuenta que este muchacho que tenía 19 años creo Romero la venía abusando y violentando desde hace un tiempo y que el día del hecho la obliga a presenciar el crimen de su padre Milagros a partir de ahí fue detenida, acusada de ser cómplice del homicidio y fijate vos que se la condena como coautora, ni siquiera se la condena como cómplice con una sentencia totalmente estereotipada, titlándosela de mentirosa, manipuladora, etc. a pesar de que todas las pruebas que había en el expediente decían todo lo contrario también es un fallo muy amplio en cuanto a sus fundamentos habla por un lado del proceso de menores, manifestando la necesidad de una reforma legislativa en materia de menores que adapte el proceso de menores a un sistema acusatorio moderno en Santa Fe tenemos la particularidad que el proceso de mayores garantiza mucho más los derechos de las personas adultas sometidas al proceso y paradójicamente en el caso de niños que tienen una doble protección constitucional no sucede esto y pasan cosas como las que pasaron con Milagros que estuvo 505 días detenida de manera absolutamente injusta ¡Gracias! ¡Gracias!